La Comisión Nacional Anticorrupción, entidad de la sociedad civil, cuestionó la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción por parte del gobierno, la cual será liderada por Luis Verdesoto. En un comunicado publicado la noche de este miércoles 4 de mayo, se critica que la lucha contra la corrupción no puede servir de pretexto para ampliar la burocracia estatal o para encubrir al poder. También se resalta que los funcionarios de la Secretaría no denunciarían de ser el caso a sus empleadores. La lucha anticorrupción sigue en manos de la sociedad civil. Si el gobierno quiere promover políticas públicas para impedir el latrocinio, debe imprimir tal huella con el ejemplo. No es posible que los mismos proveedores que han asaltado el dinero de la patria sigan actualmente obteniendo contratos direccionados a su favor, dice el documento. La noche del martes 3 de mayo, el presidente Guillermo Lazo, mediante decreto ejecutivo, creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. La nueva institución tendrá una oficina técnica en el Palacio de Carondeleto y contará con una estrategia anticorrupción. Para Radio El Original, informó Noemí López.